Hola y bienvenidos fans de LB Games, soy LB Toro, estamos aquí en Resident Evil 7 para comenzar esta aventura, acabándonos de terminar, acaba de subirse World War Z, y bueno, lo primero, hola, he puesto la webcam con el croma y todo para este juego también, porque aunque para los vídeos no suelo ponerlo, no sé, en teoría este da como miedo y esas cosas, y al fin y al cabo que diferencia un vídeo de un directo resubido. Así pues, los episodios van a ser igual, van a ser de una hora, hora y poquito, y vamos a pasarnos a Resident Evil 7, vamos a ver de qué va esto, normal, de toda la vida de Dios, vamos a ver de qué va, Resident Evil 7, salió hace dos años, no creo que sean tres. ¿Eh, guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñez y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando... La cámara está bien puesta, ¿no? Sí. Adiós, guapo. ¿Encuentras esto? No te metas. ¡Cocaína! No te metas. No puedes, no sé, no vengas a buscarme. No te metas. Me parece como el peor mensaje que le puedes dar a tu marido, ¿no? No te metas. Como muy genérico, no sé. ¿Qué? No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Es que bonito se ve. ¡Tres años! ¿Esta voz de este chico? Pero mira para adelante, loco. ¿La voz de Ethan? ¿De qué me suena? O sea, sé que reconozco al doblador, pero no... Ahora no caigo... O sea, el bus intentó pensar de dónde podría haber sido. Bueno, no vas a volver a este coche en tu puta vida. Hemos bloqueado. Está viva. No se ve tan guapo este árbol, también te digo. A ver... ¿Perdón? Solo puede cambiarse en el menú principal porque está baja. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto en...? No sé por qué se ha puesto en baja. Pero bueno. No puede ser más... Es que está como súper... Míralo, está bajísimo, loco. Por favor. ¿Ha funcionado? No sé. ¿Cuál es la diferencia? Así se ve como feo, ¿no? Deja normal. No sé por qué se me ha puesto como al mínimo todo. Tío, mi ordenador no es tan horrible. Vale. Vale. Supongo que ahora sí. No, gracias. No sé si tengo... Me compré el modo... El modo fantasía o me compré... No lo sé. Ya lo veremos. O sea, no me acuerdo si me compré la versión con todas las cacharras extras. Creo que sí. Sí, creo que me compré la... Es aquí. ¿Se ve bien ahora? Tío, los veo raros. Veo raros este árbol, ¿no? ¿No se ve raro? Se ve un poco raro. No sé, da igual. En realidad, en general, la visión entera se me hace un poco raro. No me gusta. No sé qué es. Es que ya no sé lo que es. Pero se ve como... Raro, ¿no? No soy el único que lo ve como desenfocado. V objeto. En cuenta mía. Sí, está como desenfocado. Es muy raro este. Es muy raro. Desde luego no me parece la increíble maravilla técnica la que todos hablaban. Se ve como desenfocado. Como que tienes una pantalla de polvo delante de tus ojos. Se ve peor que el Resident Evil 5, tío. No te extrañan estas cosas en la zona. Mira la mano. Es que se ve como... Me cago en la leche. Sí. ¿Es esto? ¿Es esto? Sí, ahora más o menos. ¿No? Creo que sí. Que me des de cloaca. Episodio 17. Propuesta de proyecto. Nos quedamos en la casa encantada en Luciana. Joinas. No sé. Lo sigo notando raro. Acepta su regalo. Bueno, porque ya por donde estás ya sabes que alguien ha tenido que escribir esto. Y ese alguien quizá no te quiera aquí. Así que... No sé. Tendrías que largarte. Voy a mirar... Se me va la cabeza al OBS. Pero no... Ni estoy en directo ni nada. Pero... Se me va la cabeza. Hola, buenas. Espera. ¿Pasas a desaparecer? Sí. Tienes que desaparecer. A ver. No hace falta... No hace falta que hagas esto. Sobre todo cuando es tan ridículo como esto. ¿Dónde se ha metido? Es que... En esta cosa oscura y luego te inventas que es una cueva. No sé yo. Vale. Puedes hacer eso con una persona a distancia. Pero no hace falta que estuviese aquí. Vamos a empezar diciendo que a mí el concepto este de este juego... O sea, a mí el 6 me parece una verdadera basura. Pero el... Pero el concepto de la reinvención que hicieron aquí... O sea, vídeos y tal. No me llegó a convencer de todo. Pero bueno. Jamones al vapor. Y claro. Evidentemente. Tiras para adelante. Eso es una cosa. Podemos hablar un montón de esto. Pero no aquí evidentemente. Pero podríamos hablar un montón sobre cómo en el rol. En los juegos de rol. Llega un momento en que el máster mete tanto miedo a los jugadores a avanzar. Y el peligro que ven delante suya. Mira, se ven los pasos. El peligro que hay delante suya es tan grande. Que a los jugadores les cuesta un montón seguir. Eso es una cosa... Se ha oído algo. Es una cosa muy curiosa. O sea, si yo por ejemplo digo a mis jugadores que tienen que ir a un sitio. No tienen una... La cosa está que a lo mejor a veces no tienen una... Un objetivo claro. En plan, quizá haya un tesoro ahí dentro. Quizá. O no. No lo sé. Y entonces una vez entran... O sea, a lo mejor no quieren entrar. Porque escuchan sonidos de cadáveres moviéndose. Cuando es una trampa evidente. Pues los jugadores no van a querer entrar. Ah, pues sí que está. Carnet de conducir de Mía. Lo he desbloqueado, Eureka. No te llevas el bolso, por si acaso. E-mail de Mía. Ven a buscarme. Ah, ese es el e-mail que te trae aquí. Un e-mail. ¿Y te has impreso un e-mail? Eso sí que es poco creíble. No, nunca, nunca nadie. Jamás. ¡Claro que sí! Me han cerrado. Alguien me ha cerrado la puerta. No puedo salir ahora, ¿no? No. Alguien me ha cerrado la puerta. Evidentemente, no he sido yo. Pues me veo... Pues el siguiente Resident Evil no me va a gustar en absoluto. Porque el siguiente lo van a hacer... Lo he desbloqueado, por si acaso. Por cerrar la puerta, tío. ¿Cuántos logros hay en este juego? Me han dado tres y no he hecho nada. Porque el siguiente Resident Evil en teoría va a ser más de lo mismo, ¿no? Va a ser rollo... Mi alimentario se parece un montonazo al del 2. Bueno, el del 2 se parece un montonazo al del 7. El siguiente lo va a ser, en teoría, con criaturas fantásticas. Y cómo encontrarlas. Este casquito, ¿no? Esto lo he visto de las demos. Mentiroso. Muy tranquilo estás con... Con eso. ¿Qué hay, eh? Se ve una niña. Ah, está cerrado. También en la demo este juego... Uy, qué guapo. Puedo empujar la silla. En el cuerpo. Eh, qué chulo. Eso está bien. Ese detallito. Más de muchas personas desaparecidas en dos años. Eso no significa nada. O sea, sabes, en el mundo se aparecen muchas personas en muchos sitios. Pollo. ¡Oh, Dios! Ahora sé dónde estaban los gráficos de ahí fuera. Estaban todos aquí dentro, mostrando mugre. Pero cómo te he que oler aquí, colega. Piel de serpiente, parece. Me mola el concepto también de... Que en los Resident Evil uno entra... Se pone a investigar. Esto cambió muchas cosas. O sea, cambió. Va a cambiar muchas cosas en cómo hacer los Resident Evil. Si es que siguen. Aunque ojalá matasen en una saga. Y se inventasen otra. Te lo juro. Ojalá. Es que... No sé. Llámame purista. Pero ojalá Capcom dijese... Vale, vamos a... Se acabó Resident Evil. Vamos a hacer una saga de... Terror. Y ahora sí le podemos meter fantasías. Espera un momento. ¿Puedo subir un poco el volumen? Sí. Ahora sí vamos a meterle fantasías. Y zombies mágicos. Y... Y medieval. O lo que te salga de las narices. Pero no la llames Resident Evil. Porque no hace falta. No hace falta que la vendas con esa... Dale un final a Resident Evil. Que se mueran todos ya. Que se muera Leon y Dios quiere saber qué. Pero claro. Donde habrá Resident Evil pues vende. Cinta de vídeo. Ah, esto es guardar. Una grabadora. Ah, gracioso. Bueno, como se no lo sabe así de ver qué juego. Voy a guardar 80 veces. No me importan en absoluto las puntuaciones. Y bueno. Desde luego acogedora. Muy matanza de Texas. También es que está... Este juego que ve un montón de... De los White. De Lovecraft. No irás a tocar. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que... Que mentir? ¿Por qué me tienes que decir que hay fantasmas? Cuando evidentemente no los hay. Por eso, tío. Olvídate de... Olvídate del survival horror de zombies bioquímicos. Invéntate un survival horror de... Aquí falta un fusible. El de la comisaría. Escaleras. Invéntate un Resident Evil de... De... O sea, no lo llames Resident Evil. Invéntate una nueva IP. Que parece que tienen miedo las... A las... Empresas a hacer nuevas IPs. Una celda. ¿Por qué la gente deja fotos aquí? Puede que sean los inquilinos. Puede ser. Ah, ya he leído que por aquí hay... En algún lugar de la casa hay libros. Y uno de los libros es el que escribe... O'Brien al final de Resident Evil Revelations. Que al final de Resident Evil Revelations escribe un libro sobre detectives. Y ese libro en teoría está en esta casa. Delby Haunted House. Esto es el vídeo este de los... De los... De la furgoneta de fuera, ¿no? No lo puedo... Pero bueno, esto está rompiendo los esquemas. Por cierto. Comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. El nuevo... Me da mal rollo. Pero bueno, no habléis... No habléis... Hijos de puta. No habléis de mí como si no estuviera. O sea, no me... No está como mal que yo lleve a un personaje en una cosa del pasado. Es decir... Imagino que la linealidad aquí es cero. Pero... A nivel de... De coherencia lógica muestra nada. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. A ver, planos. Apártate. ¿Está cerrado? Tú primero. Pero bueno. ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto a ti. Los Bindes. ¿Cómo dices? Nada. Ah, una mariposa. Lo dicho. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida. Granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. Sí. Hombre, Estados Unidos sí. Un asunto abandonado. Tres años. Clancy. Graba esto. Será una buena toma. Sí. Una familia de paletos desaparece. Paletos no. Los Baker. Jack y Marguerite Baker. Baker es como muy guay, ¿no? Como los White. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. La misma animación. Mierda. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Fantasma es el pantano. Mira, es otro titular. Que estoy vacunado. Aunque. Esto serviría de fondo. Andre. ¿Qué opinas? Andre. ¿En serio? Andre. Vamos a eso. Andre. Clancy. ¿Has visto a Andre? ¿Y qué parada? Ay, tendría que haberle seguido. A lo mejor le puedes seguir. ¿Dónde está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... Un buen cámara como tú, Clancy. Déjate a mí. Lol. Es que aquí en este juego la gente se teletransporta como muchísimo, ¿no? Es decir... ¿Dónde estaban? ¿Cómo se ha podido ir tan lejos como para que cuando te llamen no respondas? Yo no lo entiendo, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Además, solo. ¿Por qué se ha ido tan lejos el solo? Nada le ha atrapado. Es que... Es que esto... Nada de esto tiene sentido porque yo sé que al final del juego no hay fantasmas. O sea, los fantasmas no son la solución a esto. Entonces... Estos momentos de... ¿Dónde coño estás? De tal son incoherentes. Pues aquí, ¿no? Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Un momento. Vale, ya. No. ¿Cómo querría intentar salir? No. Pero bueno. Ah, vale. Juego de In, qué susto. ¿Qué ha pasado? Es que... Debo mandarle a José Moralosa. Ha tocado algo en la chimenea y se ha abierto esto. Y esto lo ha hecho Clancy también. O sea, no me fastidies. Tú primero. Necesitamos un plano de mí. Bajando la escalera. Sí. Así que... Tú primero. Hombre, no me voy a quejar. No me voy a quejar. No te voy a mentir. O sea, como juego de miedo. ¿Qué hay ahí? ¿En serio a la bruja de Blair? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, había... Había alguien que evidentemente no era un fantasma. Que ha matado a este tío sin hacer el más mínimo ruido. Dios. Entonces, ¿ahora qué? Sabemos que aquí hay algo. ¿Con la X? Con la X me dio la vuelta. Ah, eso. Evidentemente tenemos que ir por aquí. El lugar donde ha muerto este señor. En un vídeo de hace... ¿Cuándo desapareció esta gente? ¿Y por qué nadie notificó? Bueno. Nadie notificó. A más de 20 personas desaparecidas en dos años. Pero nadie... La policía nunca se molesta en busca de estas cosas. Desaparecen personas en la casa cerca de... O sea, en un sitio cerca de la casa abandonada. ¿Qué te parece? Además... O sea, el caso es que... Pasa tiempo, ¿eh? Tres años. Tres años desde la desaparición de Mia. Tres años desde que empiezan las desapariciones. Coincidencia. No, pero... Es que horror. Qué asco. Yo es que no... No sé. Yo quiero mucho a mi novia, pero... Si me... De pronto desaparece. Pasan tres años. Bueno, me caso con ella. Desaparece. Pasan tres años. Me dicen... Ven hasta aquí. Y vengo aquí. Pues desde luego solo no vengo. Desde luego mínimo llamo a... No sé. ¿No puedes ir a la policía? Bueno, claro, no. No te van a creer. No sé, tío. Yo por aquí no me metería. Yo hasta aquí no llego. Le pegan lagazos a veces, ¿eh? Sobre todo cuando llegas a este punto. Llegas a este punto y no sé qué haces avanzando. Por eso no soy protagonista. Me he desaparecido. ¿Este señor? ¿Tan realista? O sea, es una foto, pero... Son fotos, pero... Me sorprende este señor. Se parece a un amigo mío, pero como... Como con cara de placer. No es que mi amigo no tenga cara de placer, pero... ¡Uy! Pero bueno. ¿Qué pasa? Se ha quedado tonto. Se está moviendo solo. ¿Por qué se mueve solo? ¿Qué cojones? Es que se ha abierto el este de Wind. Ahora. Se mueve. Estaba caminando. Caminaba solo. No sé qué. I'm sorry, daddy. Will not bad anymore. I'm sorry, daddy. I will not be bad anymore. Vale, vale. Lo siento, papá. No volveré a ser mal. Lo siento, papá. No volveré a ser mala. Escrito en cosas rojas. Aquí pone. 80RR. Seguro en los círculos de entrada pone más cosas. Se cuidaron mucho. Se cuidaron mucho de los detalles en este juego. Vaya. Vaya. ¿Mía? ¿Qué? ¿En serio? ¿No le vas a decir nada? En plan... Mía. Ya está. Eso es todo. ¿Qué? 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 Mía. Handy transformada. Clay muerto. Transformado. Transformado. Muerto. 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 Transformado. Muerto. Muerto. Vaya. Siempre hay un cortacadena. Se no se siente bien. Ahora me vuelvo corriendo hasta el armario aquel. Bueno, no puedo. Las caras ya están rotas. Yo. Me has llamado tú. Después de tres años. No. ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? Tenemos que irnos ahora. ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. Por favor, Ethan. ¿Qué han pasado tres años? Métela en cintura. No me deja pasar. Los espirranes clipearán a través de ella, seguro. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Vale. Creo que es por aquí. No hay más caminos, mía. Por favor. Mantengamos cierta coherencia. En serio, no me puedes explicar como en susurro. Es que una sinopsis, yo te juro. No entiendo. En estos juegos como... Juegos, películas, en todo. Es como... No hay tiempo para explicaciones. Si lo puedes dejar en una frase, una sinóptica, le puedes decir lo que está pasando. No, mía. Eres una mentirosa de mierda. Seguro sabes cosas. ¿Por qué? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es...? O sea, me puedes decir una frase sinóptica, seguro. Seguro que has aprendido a hacer resúmenes en la ESO. Seguro que sabes resumirme lo que está pasando. En dos frases. En vez de meterme frases tan... Crípticas, me puedes decir. Mira, hay 12 familiares en esta casa. Está el papá, la mamá y Pepito. Solo hay un camino. Además, esto está ahí, no allí. Mira de las distancias, mía. ¡Euu! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? Está loca, ella también. Está loca, ella también. No me voy a ir sin ti. Me tengo que ir yo, para que luego cuando vuelva no estés. ¡Vaya! No esté por ahí la muñequita esta para que te dame la atención, eh. Mira, es ella. Vale. No ha dado tiempo. No, no ha dado tiempo. Es físicamente imposible que dé tiempo. Que no ha dado tiempo. Y además no se oye nada. Se tendría que oír de todo. ¿Quién ha abierto esta puerta? Por favor, no. Por favor, no. Ah, no puedo contra esto. Nadie ha abierto esta puerta. Yo de verdad, si quieres hacer un juego así, pero méteme los fantasmas. No me metas... Pero bueno el lag. No me... Pero bueno. Pero bueno mis FPS. Ya está. Ya se ha recuperado. No me metas historias de... El roller de Sentevir en este sitio. Toma. Claro, es que se mete en una sala explota el mundo, eh. Oh. No hay espejo. No hay hierbas verdes. También me habéis quitado eso. Pero bueno. Tengo una botella, eh. Pero bueno. You on. ¿Cuántas películas de los 80 vas a...? Oh. Oh, oh, oh. Oh, vale, vale, vale. Era con el otro botón. Pero bueno. Bueno, imagínate. Espera. Pero bueno. Pero bueno. También te digo que el... El protagonista no... Tiene horchata en la sangre, eh. Pero bueno la mano. ¿Cómo la llevas? Estás muertísimo ya. Además el cuchillo es muy cangrena. Estás muerto ya. Pero bueno, mía. Pero bueno. O sea, vale. Si está loca, bien. Pero... No sé. ¿Por qué no coges el cuchillo y le cortas el cuello? ¿Dónde está el cuchillo? Y ya está. Curado. Bueno, mejor que con las hierbas, ¿no? ¿Dónde está el cuchillo? Ian, ¿dónde? Ethan. Ian, ¿cómo se llame? ¿Dónde está el cuchillo? Maldita sea, cógelo. El cuchillo, Ethan. ¿Dónde está? No está. Me ha abierto la puerta. Ah, estaba ahí. Oh, pero bueno. Buah, qué combate nos espera, ¿eh? A tu casa. Pero bueno. Ahora, se acabó. Ha sido worth el viaje a por mi mujer. Coge el hacha. Coge el hacha. Pero no te... ¿Tú crees que es conveniente? Bueno, me voy a poner a buscar cosas porque... La muerte de mi mujer no me ha afectado en absoluto. Coge el hacha a Ethan. Este juego es fruto de un Game Master poco inspirado, ¿eh? No deberías haber venido. Oh, vaya. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. ¿Cuándo se ha hecho de noche y se ha puesto a llover? De forma tan exagerada. Jolín. Espérate, espérate. Está en ello, ¿eh? Hola. Ahora. Son los scripts. En los momentos de los scripts y tal, ya no va a estar aquí el cuerpo. Vale. Uy, ¿se queda clavada? ¡Qué guay! Bueno, no deja marca. Pero bueno. Se queda clavada, lo cual está bastante bien. Ay. Tío. Cuando van a ver scripts, se muere, ¿eh? Cuando cambies de zona. Pero bueno, por favor. Mis FPS. Ah. Ah, bueno. Pero tenemos la... Sí, tenemos la cachara. Vaya. No he visto este cuadro. Tan inspirado. Podemos abrir a que de ahí. Por favor. Fusil. Fusil. Me avisa. El OBS me avisa de cuando van a pasar estas cosas. Pero fusible ahí arriba. No, era aquí. ¿Verdad? Sí. ¡Hala! Opa ya. Se le pudren hasta los dientes Ay Au Esa mano la tienes ya para el arrastre Le han hecho de todo ¿De dónde estaba eso? Aparte de ningún sitio Hay un pez ahí ¿Puedo sacarlo? Sí, por favor Me ha cortado la mano, ¿verdad? Me acaba de cortar la mano con una motosierra oxidada, ¿verdad? Sí, además me remarcas este hecho Bueno, ya no puedo utilizar el hacha ¡Puedo utilizar el hacha! Estás bien No te duele tanto ¿Dónde ha ido? Tampoco te duele tanto No estás tan mal Rasguñete Está bien Vamos a guardar No está Está bien No te estás En fin, da igual ¿Sabes qué? Si pierdes un miembro a la velocidad a la que cae la sangre Además Mola porque O sea, claro Evidentemente yo tengo que seguir en el juego Pero De nuevo El impulso de este tío no es ir a la puerta O sea Molaría Entre muchas comillas Vaya balas Ah, hay una pistola Como que te obligara a No puedes recargar No puedes recargarla Como que te obligara a A ir hacia la puerta Como que esa va a ser Esa va a ser la solución No abro con la mano Como que la solución es irte De aquí Entonces vas hacia la puerta primero Y luego ya vuelves O lo que sea Pero Claro, no O sea, es que nadie en su sano juicio Lo primero que haría es seguir subiendo Hacia arriba Bueno, me lo ha dicho Zoe, ¿verdad? Zoe me ha dicho que podía ir hacia arriba No puedo abrir la puerta Tengo que hacerlo por Veinte Tú vayas Tengo que hacerlo Empujándola En serio Estás muy muerta ahora mismo Ah, vale, vale, vale Me voy, me voy Perdón Las animaciones recicladas Del Resident Evil 4 No puedes recargar Es mentira ¿Cómo has hecho eso? Qué mentiroso Capcom utilizan En el muñoncito Y todo bien Tendría que recargar menos Tío, mola Ya no te dejarán recargar Que solo fuesen siete balas Y ya está Si no la matas Es tu problema Te quiero ¡Quiero! Izan, coge a la motosierra ¡Buah! Yo he visto muchas películas Yo he visto esta película Izan, ponte la motosierra en la mano Yo he visto esa película ¿Y a la que hago? ¿Me voy? No me puedo ir Vaya O sea, en realidad Se cierran solas ¿Qué hago ahora? Bienvenido a la familia ¿Dónde estaba este pavo? ¿Dónde estaba? Bueno, pues nada ¡40 minutos! Es imposible Que lleve 40 minutos No he hecho absolutamente nada Imposible No puede ser Que lleve 40 minutos ¿Vas en serio? Pero si no he hecho nada No he desbloqueado No estás invitado ¡40 minutos! ¿Cuántos minutos dura este juego? Ha habido un pequeño bajón ahí De FPS también Se vuelve muy loco Cargando este juego, eh Le pegan unos pistoletazos Por favor Ponte la motosierra en la mano Y si vas a hacer Esto Hazlo bien Ojalá hubiesen tomado La decisión correcta Que es No llamar a este juego Resident Evil ¿Con grapas? Eso no funciona, ¿verdad? No soy médico O sea, sé que si te cortan un miembro A ver, sé Que si te cortan un miembro Y vas rápido Pero con rápido Bueno, sí Rápido Media hora 20 40 minutos Y el miembro Si es pequeñito Te lo reimplantan Se puede Regenerar Y puedes utilizarlo Pero con un montón de tiempo De tratamiento ¿Dónde estoy? Qué asco ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? Y mía Voy a dame una cerveza, loco Está rico El muy hijo de puta No sabe apreciar un manjar Puta la manjar ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¿Otra vez? ¡No! Apuérdate, Marguerite El chico va a comer Tiene que comerse la cena Ven aquí, chico Vamos, venga ¿Qué es? ¿Un gusano? Vamos, vamos ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo! ¡Ya tú está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No es que para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No lo pones, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial Ven aquí, chico Los White Pero bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hay un poli que os llama ¿Con qué frecuencia? Repasemos los sucesos ¿Por qué tengo la mano? ¿Cómo me han pegado la mano? Supongo que luego te justifican Porque te han puesto no sé qué... Todos son referencias a películas, tío Este es... Este... La señora es el viejo de la matanza de Texas Claramente Vale, no tengo un mapa No tengo nada tampoco El abismo desvelado ¡Ah, mira! Ahí está, el abismo desvelado Clive O'Brien ¡Ah, es el libro! Ahí está Pues no estaba tan escondido Es el libro del... Gracias El tío de Resident Evil Revelations Clive O'Brien Tres personas aparecidas en Dalby Las autoridades del Estado han solicitado a la cooperación ciudadana Para organizar a tres hombres Que viajaron a Dalby Desde Nueva Orleans El día 9 de este mes Los aparecidos han sido identificados Como Peter Walken Andres Tickland Y Clancy de... Ah, vale, los tres Los tres chicos Los tres productores de videos Deberían un canal de internet Y se encontraban de viaje en Dalby Y van a fijar con su trabajo Los videos consisten básicamente En la operación Ah, bueno Si es de un canal de internet No se sabía a dónde iban Me gusta el libro Ah, que soy yo al girarme La madre que me parió Son ratas, ¿verdad? Hay trozos de rata Trece de marzo Mujer, cincuenta carnos He salteado What? Es lista de la compra Más rara que he visto en mi vida Ah, que susto A la puta de oro Es que me sale de pronto Cero espectadores Es porque José Me está haciendo directo Me está mirando la abuela Hierba Uy Me han puesto un reloj Mira, y se ven las grapitas Es flipante este juego Ya me sale que estoy en emisión Pero evidentemente no estoy En emisión Es José Emma También te digo Es muy raro, ¿no? Como que Una puta Evelyn Oh No sé Parece la salida, ¿no? Eh, la vajilla buena Pues hala Está cerrado Vale Se viene Tenemos ahí y aquí Parece fragiado Puedo romperlo con algo Con la mano Esta regenerativa Que tienes Un garaje Le garaje No puedo quitarla Con las manos Sin entrar en detalles Ay, 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 ay Pero bueno No me quedan como No me quedan más sitios, ¿no? Bueno, señora ¿Qué hacemos? ¿Echamos unas canas al aire? Fretaría Nico Sierra 24,99 Cuerda Y collar de perro Ah, vale Cuatro ¿Cuatro ¿Perdón? Ah, 20 collares de perro 20 dólares Un collar de perro Que estás zumbado 35 dólares Pero es una cuerda Pero como Perdón ¿Perdón? ¿Qué economía de subterfugio es esta? ¿Cómo es eso posible? No hay nada, ¿no? Ah, vale Por aquí Por aquí me había ido Hola No me habéis visto, ¿verdad? La idea es despistarlo Utilizando estas dos puertas ¿Verdad? Eh Eh White Venite Hasta luego ¿Cómo? Lo he esquivado Oh, estaba tan preocupado ¡Dámela! Lleva de trampilla ¡Ah! Cosa ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno Va bastante mal Me ha matado Ah, no No está un poco insta-kill Ah, ¿puedo bloquear? ¿Desde cuándo? Hostia, va bastante mal, eh En algunos momentos Cuando Hostia Cuando cambias de Cuando cambias de zona Cuando cambias de área cargada Me va a morir Eso, eso Que te pegue un chungo A lo mejor Tira algo que no me le he hecho Es que Oves esté pensando Que estás trimeando En mi ordenador Cuando no lo está haciendo ¿Podemos irnos? No, 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 no No, no, no No, 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 no En absoluto En absoluto ¡Jolín! Hostias, hasta Hasta el vídeo Hasta luego es Se tercia, eh Me está pareciendo De propósito De la puta de horas No puedo jugar así, tío A ver si encuentra Un maldito guardado Ya Una antigua ¿Me puedo curar? Consuma para generar Algo de salud Pero me imagino que Algo de salud No es toda la salud Fuck Con espacio Bloqueamos Oh, mira Un guardado Pues voy a ver Que hago con esto De la De la grabación Porque Estos golpes Estas paradas Son intolerables Mira, gracias Son la caja Que peste Era un chiste Necesario, ¿no? Eh Que puedo Se combina Cautaliza Seguida Se acelerar Al general celular Para recuperar Bastante salud Fluido químico Más hierba Vale Me encanta tu mano Poderosa Vale, pues Lo vamos a dejar aquí Veré a ver Que hago con Con este lag Porque Estos golpecitos No son muy normales A lo mejor es por lo de que Josema está haciendo Pero a lo mejor es porque Tengo que bajar algo A lo mejor están muy altas Las texturas También te digo No lo sé Ya lo veremos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!